Tías enigmáticas y místicas, ¿cómo están este viernes? Nuevamente se llegó el fin de semana y como ya se nos ha hecho costumbre, hoy te voy a preparar un cóctel. ¿Ya viste con qué? Claro, claro, pues con tequila, obviamente con tequila porque es como que la bebida o el destilado que más me piden mis tíos. Entonces ya pensé cuando, o sea, mis tías que han venido a mi casa, es decir, mis tías personales piden tequila y luego de repente ahora que tengo esta comunicación vía redes sociales contigo, también siempre me dicen que pues ¿qué onda con el tequila? Pues es cierto, resulta que casi todos los mexicanos tenemos una botella de tequila en nuestra casa que es para cuando es. O sea, es para cuando sí, claro, recibes personas, pero de repente te peleas con el tío sobrio y luego así de que ya no llegamos a ningún acuerdo, sácate ese tequila por favor para que empecemos a platicar de una manera más correcta y funciona, y funciona perfecto. Pero el día de hoy, mira, dije, traía ganas como de algo así bien fresco y luego dije, bueno, pero ¿y luego qué onda con el tequila? Porque las tías como que piden y me acordé que tengo un cóctel que es de mis favoritos, pero para este yo no tenía todos los ingredientes, no los tengo pues todos los ingredientes, pero encontré unos buenos sustitutos que seguramente tú tienes en tu casa. Y bueno, este cóctel del que yo te platico es la mula de muscu o el muscu mule, que si a ti te gusta, lo has probado, sabes que lleva pues cerveza de jengibre y también lleva vodka. Pero, pues no tenemos ni cerveza de jengibre ni vodka, lo que tenemos es tequila y algo muy parecido que es un kombucha de jengibre, ¡claro que sí! Así que hoy tía, no te voy a hacer eso, no te voy a hacer una mula de Moscú, sino una mula muy mexicana. Y ahorita te voy a platicar acerca de cómo vamos a hacer este cóctel tan fácil, tan barato, sí, tan barato, porque seguramente ya tienes todo esto. Y esta se la dedico a mi prima Caro, que ella también a su vez es una tía borracha de sus sobrinos, pero ella, ella es así como seguramente lo eres tú o alguna de tus tías, ella es muy amante de los fermentos, de los fermentos como la kombucha, como el kefir, como todos estos alimentos que te traen muchos beneficios para la salud intestinal. Entonces mira, yo hoy voy a usar esta que es la kombucha vallesana, que la hacen en Valle de Bravo, ¡mira qué bonita es! Y además si te las terminas y guardas las botellitas, son una cosa preciosa. Te voy a contar los ingredientes y el proceso, ¡vamos para allá! Para preparar esta mula mexicana, los ingredientes que necesitas son 50 mililitros de tequila, José Cuervo es el que yo tengo, pero el que tú tengas está perfecto, tía. También necesitas kombucha, de la marca que sea, del sabor que tú quieras, yo elegí la vallesana. Necesitamos hojas de menta y hierbabuena, o una u otra. Yo tengo este tarro que le digo vaso metalero, que es especial para Mosqueo Mules, pero en el vaso que tú tengas lo vamos a hacer perfecto. Igualmente, pues hielo y dos limones. Vamos para allá el proceso. Y vamos a vaciar en nuestro tarro o vaso un tercio de cantidad de hielos, y luego vaciamos el tequila, el jugo de dos limones, y vamos a rellenar con la kombucha. Acuérdate que estás abriendo algo que está vivo, no debes agitarlo, porque si no te va a explotar como una sodita, y vacíalo con mucho cuidado, por favor, tía. ¡Qué delicia! Muchas gracias, vallesana, ¡qué rico! Y rellenamos con hojitas de menta o hierbabuena, ponemos más hielo, le meneamos con el dedito y ¡voilá! Así nos quedó, tía, ve qué maravilloso. Y la verdad, la maravillosa idea fue, bueno, no la maravillosa idea, quise decir, la ventaja padre fue tener estas tarritas, estas citas para hacerte los Mosqueo Mules, porque mira cómo suda, qué padrísimo. Sí, al final del día, este tipo de recipientes te ayudan bastante a mantener frías tus bebidas, y sobre todo si estás ahorita igual que yo, en un lugar donde hace un calorón bárbaro, y dices, joder, qué rico. ¡Salud! Vamos a probar esta mula mexicana, improvisada, pero muy esperada. ¡Saludita, tía! ¡Ay! ¡Ah, qué delicia! Es lo que tu fin de semana estaba necesitando. Y ya estoy sintiendo todo, toda mi flora intestinal funcionar muy bien con esta kombucha. Mira, en otra ocasión, ya te voy a platicar como con más calma acerca del proceso de los fermentos de las kombuchas, es que, como cuando estábamos en la cuarentena, ¿te acuerdas que ya hicimos una vez un licuadito? Un licuadito ahí muy simpaticón con granadina y kombucha, y te conté respecto a que son, pues, estas bebidas fermentadas que generan apenas una milimétrica parte de alcohol, que es como un alcoholcito residual, que realmente no, pues no es como que te va a afectar, no es como que te vas a emborrachar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero esto hace que, pues, que las kombuchas sirvan un poquito como sustituto de refresco, sustituto de, pues, en este caso de cerveza, ¿verdad? Nos ayudó bastante, sobre todo por el sabor que tiene. ¡Ay! Acuérdate que en el mundo de las kombuchas y de los fermentos comerciales hay muchos sabores, hay muchas maneras. Básicamente son fermentos de hojas de té, a los que se les pueden agregar algunas raíces, algunos botánicos, y te van a dar toda esta mezcla maravillosa, este, pues, de sabores que puedes utilizar precisamente para hacer algunos cócteles. Y, mientras yo me voy echando aquí mi preciosa y pequeña, este, mula mexicana, te voy a recordar que vamos a platicar algo padre, porque ya ves que en junio estamos retomando otras cuentas a quienes seguir otras informaciones padres, y en esta ocasión quiero platicarte acerca de algo muy actual. Parecería que no, pero desafortunadamente lo decía, es el racismo, tía. Muy de moda en México, sí, pero acaba de detonarse un movimiento muy interesante en Estados Unidos, precisamente, que parte del racismo. Entonces, aquí en México hay una organización que se llama Racismo MX, tienen una página de internet que se llama racismo.mx también, donde tú te puedes meter, sobre todo, si eres de esas tías que dicen, claro que no, en México no somos racistas. Pregúntatelo de nuevo, tía, y te invito a que analicemos nuestro lenguaje, nuestra forma de vivir, etcétera. Precisamente, el día de ayer, jueves, tuvieron un foro en su canal de YouTube y en su cuenta de Facebook, respecto a la comedia y las redes sociales, el papel que juegan en el racismo, y tuvieron invitados muy interesantes y muy especiales. Tuvieron una actriz maravillosa, a quien yo adoro, que se llama Maya Zapata, seguramente tú la has visto. Estuvo también el segundo amor de mi vida, que es Tenoch Huerta, es un gran actor. Pero si tú vives en la Ciudad de México, por lo menos, o en el país, en México, seguramente estarás muy al tanto del drama que se suscitó últimamente en esta última semana en las redes sociales, respecto a un foro que se iba a organizar precisamente para hablar de racismo en México. Él lo organizaba con APRED en ese foro. Bueno, a ese foro invitaron, sí, a estos dos actores, a más personalidades, pero tuvieron la osadía de invitar a Chumel Torres. Y seguramente ya con esto se te prendieron los focos, porque sabes que dominó todos los trending topics, dominó todos los tweets, por muchas situaciones que surgieron respecto a que a las personas no les parecía que él fuese un invitado a un foro que hablaba de no ser racistas. Entonces, se canceló ese foro, lo llevaron a cabo ellos, Racismo MX, y es muy interesante. Yo sé que fue el día de ayer, pero como fue en su cuenta de Facebook y en su canal de YouTube, seguramente puedes echarte un vistazo hoy, puedes echarte un clavado, juzga tú misma y comparte. Por supuesto, comparte la información que tengas, comparte las cosas que veas ahí y reeducate y reeduca a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos sobrios, a tus tíos borrachos o a tus tíos racistas respecto a este importante tema del que nadie queremos ser parte, pero que a veces caemos muy inconscientemente en él. Yo estoy en la Ciudad de México, me da muchísimo gusto que sigas a mi lado, que sigas conmigo. Te deseo que tengas un súper fin de semana de muchas mulas mexicanas y de mucho tequila. Saludcita, yo soy tu tía borracha. Ay Dios, y luego te puedes comer las hojitas de menta. Para que sientas que estás comiendo tu clorex. No, no es cierto. Salud ya.